Y el representante a la Cámara por el Departamento del Caquetá, Héctor Mauricio Cuellar Pinzone, en sesión de la Comisión Quinta, expuso algunas problemáticas que aquejan al Departamento del Caquetá, al tiempo que planteó algunas posibles propuestas para buscar soluciones. Buenas tardes, queridos compañeros. Mauricio Cuellar, representante a la Cámara por Caquetá. Saludar y felicitar a la mesa directiva por la designación que se da el día de hoy. Y de verdad también muy a gusto de estar en esta comisión. Yo vengo de un departamento que se encuentra en este momento pasando por una crisis socioambiental muy compleja. Tenemos dificultades que quizás algunos de ustedes las conocen, la deforestación, primer puesto. Deshonroso primer puesto de deforestación a nivel nacional, con conflictividades sociales como lo que está ocurriendo en los parques naturales, como lo es Picachos e Intuasi, con una presencia muy grande de pobladores, de ciudadanos allá en la parte de San Vicente del Gaguán, que también confluye con un problema muy impresionante que estamos viendo hoy en día, como lo es el aumento del mesurado de los cultivos ilícitos. Nuevamente el Caquetá vuelve a ser noticia por el incremento en los cultivos, principalmente de coca. Por eso la importancia de ser parte de esa comisión. Queremos ayudar a que nuestro departamento se visibilice y que en esa comisión existan las reformas que hacen falta para que esas dinámicas que hoy afectan el tema ambiental, pues de alguna forma se mitiguen. Departamento también que tiene una potencialidad agrícola muy grande, ganadera muy grande. La tercera cuenca lechera del país, también productores de carne, pero que ha faltado mayor inversión en el campo y por eso es importante que de esta posición podamos ayudar, contribuir a que los productores locales tengan las condiciones necesarias para impulsar su emprendimiento rurales y que se pueda realmente dinamizar la economía en el campo. Yo comparto la postura del doctor Espinel, de verdad que es bueno conocer el contexto, el territorio, y por eso desde ya quiero convocar, invitar en alguna sesión a que se realice en Caquetá. A que esa comisión quinta, señor presidente y presidenta secretario, podamos estar en Caquetá sesionando. Que conozcamos ese departamento tan rico, pero que contrasta con dificultades ambientales, sociales, económicas muy fuertes. Ahora mismo también se viene, como en gran parte del país, las conflictividades asociadas a la minería y hay que también estar preparados para estas situaciones que están afectando el ecosistema. También proponerle aquí a los paisanos del Huila, del Putumayo, de ver de qué manera se crea ese frente común amazónico, ese frente común de la bancada suramazónica y que esa comisión tenga la voz fuerte y contemplanza para poder resolver y poder impulsar las reformas que hacen parte de esas dificultades que tenemos en nuestro territorio, en el Huila, en el Putumayo, en Guaviare. De verdad que agradezco esa oportunidad, saludo a mis compañeros y también cuentan con un servidor más para hacer causa común para los propósitos de la comisión quinta. Muchas gracias. Gracias.